Y ya pues ya que tenemos el login, el registro, el recover password y tal, ahora ya nos interesa pues poder guardar información en una base de datos, ¿vale? Yo os he comentado antes que hay dos tipos de base de datos en Firebase, las dos son no SQL, ¿vale? O sea, no, o sea que son realmente, no son como MySQL, como SQL Server o como Postgres y todo eso, sino que son no SQL. Y bueno, cada una de ellas tiene su función, aunque bueno, lo que veréis es que Firestore tiene mucha más potencia que RealTime Database. Si miramos la historia de lo que es Firebase, o sea, su historia de cómo lo ha ido ejecutando Google, Google lo que hizo es comprar una empresa que tenía implementado esta base de datos en tiempo real, ¿vale? Ahora veréis lo que quiere decir base de datos en tiempo real. Esta empresa tenía esta base de datos y entonces Google la compró y a partir de ahí montó todo el suite de Firebase, ¿vale? Tanto Firebase RealTime Database como Firestore son base de datos en tiempo real, aunque Firestore, bueno, RealTime Database, que es la primera versión, veréis que tienen muchas limitaciones en cuanto a búsquedas, en cuanto a indexación, en cuanto a anidación y Firestore, bueno, la resuelve entre comillas, ¿vale? Entonces, si vamos a ver un poco la explicación de esto de RealTime Database, bueno, pues es Firebase RealTime Database es una base de datos en tiempo real, ¿vale? Los que cuando lo presentaron los de Google dijeron esta frase de RealTime means RealTime, ¿vale? Y lo creo que este dibujito que tenéis aquí lo explica muy visualmente, ¿vale? Si os fijáis, ¿vale? Las líneas naranjas son actualizaciones, son updates de datos en todas, en la base de datos y las líneas azules son replicaciones de todos los dispositivos. ¿Esto qué quiere decir? Pues si os fijáis, por ejemplo, ahora el portátil ha enviado una línea naranja y se ha actualizado en todos los dispositivos. El móvil envía una línea naranja y se actualiza en todos los dispositivos. Así con todo. ¿Esto qué quiere decir? No sé si habéis trabajado alguna vez con Sockets o con... Esto se podía hacer antiguamente, bueno, antiguamente se podía seguir haciendo con Node y con Express y todo esto. O sea, cuando tú querías hacer un chat, ¿vale? Un chat de texto, o sea, el típico chat de Terra y todo esto, lo que se tenía que hacer era, pues, que cuando tú enviabas una actualización a la base de datos, o sea, yo enviaba un mensaje, la base de datos tenía que decirle a los usuarios conectados de que había habido una actualización en la base de datos y forzar la actualización, ¿vale? Había dos formas de hacerla. Esta, que era la correcta, o la incorrecta, que era que los... Cada uno de los usuarios conectados hacía una actualización cada segundo. Eso está mal. O sea, lo que realmente había que hacer es que la base de datos tenía que mandar una actualización a los usuarios que estaban conectados. Y real-time database es esto. O sea, que cuando una persona envía una actualización a la base de datos, es la base de datos que le dice a todos los usuarios que están conectados en ese momento, de que ha habido una actualización en ese nodo. ¿Sí? Esto quizá explicado parece un poco abstracto, pero cuando lo veáis se entiende muy bien. O sea, no tiene ningún problema. Es... La estructura es algo parecida a JSON. O sea, los ficheros que se guardan vendrían a ser los mismos que se guardan en MongoDB, aunque en la consola de... De real-time database así no lo ejemplifica, pero bueno, viene a ser, pues, para que nos entendamos todos, pues, viene a ser un JSON, ¿vale? Todo esto es serverless, ¿vale? Serverless es un... Es una forma de decir de que no hay servidor, ¿vale? O sea, que no dependes del servidor para dar servicio. Esto quiere decir que para ti, o sea, para los usuarios y para el programador, no vemos un servidor como tal. O sea, lo que nosotros vemos es un servicio y él mismo, si recibe muchas peticiones, se autoscala para dar servicio a todas las peticiones que está recibiendo, ¿vale? Entonces, para nosotros, todas estas peticiones que hagamos, aunque sean 10.000, Real-time database nos tiene que devolver un resultado, ¿vale? Entonces, no tenemos por qué... Nosotros no estamos haciendo petición a un servidor en concreto. Estamos haciendo una petición a un servicio y el servicio es el que se gestiona para poder dar servicio a todos los usuarios que se están conectando, ¿vale? Bueno, serverless cada vez se está utilizando más, porque realmente ya no... El tema con el cloud y con todo lo que hay en Amazon, bueno, en AWS o en Azure y tal, se tiende a intentar que no se dependa tanto de un servidor, sino más de una estructura cloud, ¿vale? Otra cosa que tiene muy interesante es el cacheado offline, ¿vale? Esto quiere decir que dentro del SDK, al igual que hace con el login del usuario en cuestión, tiene un cacheado de lo que... de los datos que está guardando. Esto quiere decir, pues imaginemos que estamos chateando en nuestro... en nuestra aplicación móvil que estamos ahora mismo desarrollando, ¿vale? La que estamos haciendo nosotros para este bootcamp, ¿vale? Lo que hace... lo que hace es va guardando en la memoria del teléfono una copia de lo que hay en la base de datos en... en el... no en el servidor, sino en el servicio, ¿vale? Y si por lo que fuera estamos en el AVE, por ejemplo, y entramos en un túnel, pues nos seguirá mostrando datos hasta que volvamos a tener conexión. Al igual que si enviamos un mensaje nuevo, pues ese se guardará en el offline y cuando volvamos a tener línea, se enviará. Parecido a lo que os pasa cuando intentáis enviar un WhatsApp desde un... dentro de un ascensor, por ejemplo, pues que no tenéis servicio, el mensaje se os muestra por pantalla como que lo habéis enviado, pero está en pendiente de enviar, ¿vale? Pues eso es el cacheado offline. Y una cosa que también es muy importante es que es seguro. O sea, todo lo que hay en Google es seguro. Bueno, todo lo que hay en Firebase es seguro, me refiero. Y que, bueno, pues yo, por ejemplo, no sería capaz de hacer tanta seguridad como lo que hacen los de Google. O sea, ya realmente te abstraes de todo esto. O sea, toda la comunicación con la base de datos es totalmente segura y realmente no te tienes que preocupar ni de la tokenización de tu API, ni de que el token viaje por SSL. Y bueno, todo esto te abstrae. Nosotros nos centramos en el desarrollo de nuestra app y el backend.